¡Hola estudiantes! En este video explicaremos en qué consiste el programa Más Notas y cuáles son sus tres modalidades. El Más Notas es un programa que busca reforzar los contenidos y las habilidades que se enseñan en primero, segundo y tercero medio. El NEM y el Ranking tienen una importancia fundamental. No todo se define el día de la PAES. Ahora se busca premiar el esfuerzo, el trayecto y la dedicación. A continuación te explicamos cada una de las modalidades de Más Notas. Modalidad Más Sala. El programa Más Sala es presencial, con un docente en el aula. Es decir, es la educación como siempre la viviste. En este programa las clases siguen un orden que debes respetar. Por ejemplo, veamos matemáticas. Primero está números, luego álgebra y funciones, luego geometría y finaliza con probabilidad y estadística. En total son 20 clases. Todo está estructurado. Hay un orden que debes seguir. Modalidad Más en línea. Es el Más Notas en modalidad online. Por lo mismo, puedes conectarte a través de un dispositivo con conexión a internet desde el lugar que quieras. En esta modalidad, cada estudiante arma su plan de estudio. Al contrario del Más Sala, en el cual hay un orden que seguir, acá se ve, entrega las piezas y cada cual ve la forma en que las ordena y distribuye. Por ejemplo, en matemática. En la modalidad Más en línea, puedo partir por álgebra y funciones, 5 clases. Números, 5 clases. Luego, con probabilidad y estadística, 5 clases. Y finalizar con geometría, 5 clases. O puedes tomar solo alguno de los módulos según tus necesidades. Acá hay autonomía y autogestión, pero con un horario de clases establecido previamente. Para seleccionar los módulos y el orden de estos, puedes considerar las materias que se desarrollan en tu colegio. O también puedes hacer una selección estratégica y decidir aquellas temáticas que en años anteriores te han generado dificultad y que ahora deseas potenciar. Modalidad Más Libre. En este programa, el estudiante podrá acceder de manera libre a cualquiera de los módulos de las áreas matriculadas. Puede elegir de acuerdo a lo que requiera, según su interés o necesidad académica. Por ejemplo, puede reforzar algún contenido específico que esté trabajando en su establecimiento educacional. Acá en el e-learning, la libertad es total. Puedes pasar de competencia lectora a competencia matemática, o sea, de geometría a ciudadanos y opinión, o de ondas y sonidos de física a diversidad y evolución en biología. E-learning es sinónimo de autonomía. Recuerda que las áreas disponibles y sus temas en todas las modalidades son las siguientes. Sin lugar a dudas, alguna de estas modalidades es para ti. Podrás subir tus notas, mejorar tu rendimiento y preparar con tiempo tu camino hacia la educación superior. Si quieres saber más, contáctate a www.cepech.cl Déjanos tus datos y hablaremos contigo.